Y las autoridades de centros penales verificaron la realización de la prueba de aprendizaje y aptitudes para egresados de educación media practicada a privados de libertad. La PAE se realizó a 650 privados de libertad en fase ordinaria de 12 centros penitenciarios del país y con ellos se busca que los reos reciban los niveles de educación que establece el Ministerio de Educación y que cuando recobren su libertad puedan acceder a la formación superior. El tratado de tener aquí nosotros garantizar el derecho a la educación hay una planta de maestros como de 350 maestros esto pues es el aporte del Ministerio de Educación al sistema penitenciario como ustedes ven pues aquí estamos en Centro Penal de Esperanza en donde hay un centro escolar que reúne todas las condiciones de infraestructura para la enseñanza. En esto hay cerca de 7 aulas que están completamente llenas durante los días que hay clases. Esta es la parte más tangible y quizás la parte formal de la educación porque hay otra parte de enseñanza y de aprendizaje que se hace ya en áreas abiertas en donde los procesos de enseñanza son conducidos por los mismos privados de libertad producto de los programas de rehabilitación. De acuerdo al director de centros penales los internos que realizaron la prueba de aprendizaje y aptitudes forman parte del modelo de gestión penitenciaria Yo Cambio. Si el ser humano quiere superarse académicamente puede hacerlo. Es parte de la oportunidad que el sistema penitenciario le da al privado de libertad para que se desarrolle en el ámbito educativo, en el ámbito laboral y en el ámbito de su rehabilitación para lo que es la reinserción social. Estamos nosotros poniendo en semilibertad a un montón de privados de libertad que están participando en granjas, en centros de detención menor, otros están siendo beneficiarios con el tema de los brazaletes. Y el hecho de estar estudiando en una escuela, en un centro educativo, ya sea para una carrera universitaria en línea o para un bachillerato o para cualquier grado académico, esto le ayuda, le ayuda al privado de libertad porque esto cuenta en el tema de su rehabilitación y cuenta en el tema de registrar el cambio de conducta de ellos para ser beneficiarios de otros programas que podrían incluir, en este caso, la libertad condicional o la semilibertad o fase de confianza. La prueba se realizó simultáneamente en los centros penales de San Vicente, Senzuntepeque, Ilopango, Apanteos, Penitenciaría Occidental, San Miguel, Centro de Reclusión de Menores La Esperanza, Chalatenango, San Francisco Gotera y Usulután.